Tremendo susto, tremendo susto, se llevaron los pasajeros de la ruta 128, todos los que vienen de Santa Catarina hacia el centro de Monterrey, ya les andaba. Pensaron que iban a morir, pues, con esa fea muerte de quemados. Es horrible esto lo que vivieron sobre la avenida Hidalgo entre 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Vamos con Fabricio Gallegos Torres. Adelante y presente la imagen. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Luis Carlos, un gusto saludarlos a ustedes y a todo el público de Teleario. Como bien lo comenta, el día de hoy por la mañana, cerca de las 6.30 de la mañana, fue que se registró este incidente, donde, bueno, el camión de la ruta 128, como usted bien lo señalaba, viene del municipio de Santa Catarina hacia el centro de Monterrey, comenzó a incendiarse y fue donde, pues, estos pasajeros, al menos 15 pasajeros y el chofer de esta unidad del transporte público, vivieron momentos de terror. De acuerdo a lo que señaló, precisamente, el chofer de esta unidad de transporte público a calles, algunos metros antes había bajado, precisamente, a un pasajero en un casino cerca de este lugar. Sin embargo, al momento de arrancar, después de haberlo dejado, escucharon por ahí los pasajeros una pequeña explosión en la parte trasera de este transporte público, por lo que segundos después de haber escuchado este estruendo en la parte trasera, fue que se presentó este incendio y de manera rápida los pasajeros bajaron por la puerta delantera de esta unidad de la ruta 128. Como usted bien lo señalaba, también se registra sobre la avenida Hidalgo, esto en el cruce con la calle 20 de noviembre, donde elementos de protección civil del municipio de Monterrey, también elementos de bomberos del estado de Nuevo León, pues prestaron rápidamente este auxilio, sin embargo, ante la voracidad de estas llamas, fue que se incendió rápidamente y se consumió todo este transporte público que quedó en pérdida total. Afortunadamente, fueron solamente daños materiales los que se presentaron en este incidente ubicado en la colonia Obispado, en el municipio de Monterrey, y donde también, tan solo estos, un par de minutos bastaron para que se consumiera en su totalidad. A consecuencia también de este incendio, hay que señalar que de este incendio se vieron dañados el cableado eléctrico y cableado de telecomunicaciones que se achicharraron con estas fuertes llamas, y sobre todo también un par de negocios que también sufrieron daños en sus fachadas, e incluso en algunas mercancías que se tenían en los exhibidores que dan precisamente esta avenida, la avenida Hidalgo, y fue por ello también que ante la magnitud de este incendio registrado, se tuvo que cerrar la vialidad por parte de Tránsito de Monterrey, quienes estuvieron con esta labor en esta hora pico, en donde muchos automovilistas circulan por este lugar, y fue que se dio este incidente en el cual, afortunadamente, solamente son daños materiales, y donde solamente, pues afortunadamente también las personas alcanzaron a salir de este automóvil, de este camión que se estaba incendiando sobre la avenida Hidalgo, licenciada. ¡Gracias!